Yeah, low Takarigua, libre en sí, person reina la produce, ahora para quien es, rescata Zeta Sorri, representando Takarigua a todos, me toca. Hablarte un poco es barbaridad, es que en ese tema caliche, diciendo que llevas carros, buscando que yo te le piche, no seas tan niche, que tu grupo y demostradores no controlaron su nota y se volvieron locas, cuando vieron que ella es libre, se entró un poco con todas sus tropas, ahora te toca a ti, la crearte, la comuente, cual la bala combina, mi mentalidad para hacer rima, el drama advierta, que la de un científico en China, así que no me paguen la panza ni Anderrila, que si te pego con mi cara, te cochila, de la muerte no te salvará ni un cura, jura. Eres una alacrita, y te llena la boca, diciendo fórmula, maldita, me debes mucho, y te voy a copiar con interés, y recuerda que el que pega una vez, también puede pegar dos veces, me llamo masoquista, pero por qué, no lo entiendo, si desde que te conozco en batalla, y en lo que tú quieras, yo te lo estoy metiendo, como por ejemplo, en lo cual el frente es tuyo, yo me he llevado más reconocimiento, pregunta por ahí, sos mighty, fucking wanna be, que te ha frustrado, porque te quiere parecer a mí, tuki, esto es rap, creamy, que suena, chiquiluki, eres tan pendejo, que te pega el espejo, y tu propio reflejo, te saca el dedo, como que yo te nombro cuando fritaleo, tú eres loco, Ramón, no te me pongas más feo, dices que soy una lacra, cuando ando acompañado, pero no importa, si desde que te di tu pelita, anda con todo tu escorta, si, okis, yo camino solo, voy a la pista, bro, kis, tipeate, este es serio, hip hop, y tú eres mejor que yo, no, si, ponte a creer, para superar mi muralla, tienes que volver a nacer, en este mundo está más perdido, que en el océano, me da burt de risa, de la cultura, compañero, usted es el que menos simpatiza, se llego histórico, como la pintura de la Mona Lisa, y tú eres algo nuevo, que no sirve, que al estilo de mestiza, mira como se le puso el caminito, así que estico, este rapero de quinta, que es usted más habla de ser convicto, e insisto, que tú no tienes los requisitos, para compararte con este data de retrato, que suena muy maldito, el rapero de la ley, soy más bandera, June Ali Yu, de Lebron y Dwayne Wade, heavy, o como un remate de Roger Federer, cerca de la malla, jugando tenis, está más pegado que Kenny, yo relajo quemando un blueberry, mandando un pin desde mi Blackberry, y tú que vas escuchando Katy Perry, pues, para que más quedaría, a mi vida este le hace una investigación, cual si fuese la CIA, coño encárgate de la tuya, y usted, cuando vea que este titán, se te va para encima, soy el que rima, combina, el fulano que está, al que le fascina, gatos femeninas, sé que te dolió mucho cuando te lancé, o no sé, si fue que te sentiste más importante, o el que está picado, porque no puede llegar al nivel que tengo, cuando me concentro, marco texto, y demuestro mi talento, vacílate esta temática, para mí tú eres una práctica, esto es una modulación, muy sistemática, soy legendario, 100% el barrio, criado entre vendetemos, y sicario, no me pueden hablar de calle, lugar de donde vengo, y me mantengo, asentándome en el pavimento, y I'm sorry, si tú no tienes argumento, a la hora el T, y la clase de R.A.P. que tengo ya, te la demostré, cuando te fritalieta, improvisé, la boca te callé, y eso nigga, yo lo pude ver, pila que si te emboco, no podrás salir de mi bosque, que tiene unos jugadores ready, que te pueden matarte lejito o al estilo de R.A.P. Soy un killer, con el papel y el lápiz, y estas cuando se combinan, es lo que ocasiona que te pongan hacker, te felicito hater, por a veces ser un buen contendiente, pero te maldigo, por nunca pararte de frente, yeah, por nunca pararte de frente, blow, yeah, Pilate en Estudios, Gerson Reina la produce, Neuro y Gerson en la base, yeah, 2014, Takarigua representa, yeah, Takarigua representa, mira, pa' maltripearte un ratico, eh, tú me vas a ganar el día, que digas esto así, eh, R con R cigarro, R con R barril, rápido corre los carros por la carretera del ferrocarril, blow, blow, yeah, yeah.